Amigos, estoy en estos momentos terminando de grabar el video que les voy a subir este de la prueba de rendimiento del Alcatel 1B Y me estoy dando cuenta que se juega un poquito mal Pero por eso les voy a dejar todo el video, no tiene casi edición, no le puse casi edición ni cortes porque no hay batallas Entonces quiero que ustedes vean y comparen si les conviene o no les conviene comprar este celular Tomando en cuenta como se juega Jugué literalmente como un botcito, por favor espero les guste el video, les voy a dejar todo el video, ojalá se lo puedan ver todo Y si es así suscríbete y cualquier duda que tengas déjamela en la cajita de descripción Bueno, aquí les dejo el video Hola que tal amigos como están, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del celular Alcatel 1B Ok, vamos a checar, ya lo descargué No descargado, si quieres que chequemos Free Fire Max lo podemos checar en otra ocasión Ahorita vamos a checar lo que es Free Fire normal Nos metemos, lo que si noto es que el celular es muy de gama de entrada O sea si, como que la pantalla no está muy bonita No se si se alcance a ver en el video Como quiera, depende como se juegue, te estaré trayendo posteriores videos Checando o diciéndote como quitarle lag si llega a tener lag En los próximos videos te lo traigo Si a ti te interesa saber del Alcatel 1B, suscríbete Pues parece que no me cargó ningún anuncio, está raro Miren, estamos logueados en mi cuenta Sale y le puse el nuevo nombre que es SweetYT80Cap Que ya somos 80 suscriptores Cada que vayamos avanzando Lo voy arreglando para que me vaya saliendo En que suscriptores vamos Bueno, parece que no me salieron anuncios Vamos a ver en cuanto carga la pantalla Checamos pantalla Y como ustedes pueden ver me la deja totalmente en suave Suave, sin FPS altos Bueno, lo vamos a jugar a como nos lo ponga No le vamos a subir nada, ni probar máximo Es como nos lo ponga para que, este No modificarle Si bien me está diciendo que estándar y ultra Ya no me soporta el celular Pues entonces, para que le muevo Lo vamos a poner con los FPS altos Eso si lo vamos a activar Subimos los FPS altos Y parece que hasta ahorita me salieron los anuncios Wow Si, si O sea, no se trabó ni nada Pero se tardó mucho en subir los anuncios Bueno, también hay que ver Que tal está el ping Como estoy un poquito alejado de De la red A lo mejor por eso se tardó Pero miren Lo único que hicimos entonces en pantalla Fue subirle los FPS Porque eso si me gusta jugar con FPS altos Porque si no, este Aunque no los actives Y no se lague el celular Como que hace trabillas a la hora de jugar Entonces ya está Y este Solamente voy a configurar los controles Y regreso Ok amigos Ya regresamos Aquí Ya terminé de acomodar mis controles Pero quería decirte Como tengo la sensibilidad La sensibilidad en general La puse todo al máximo Porque ya saben que la sensibilidad en Android Es muy mala Y mira del punto rojo Mira 2x Mira 4x Lo dejé tal como viene Normalmente la bajo cuando es en iPhone Pero en Android puede ser que sea más lento Entonces la subí La dejé tal como viene Y así vamos a jugar Vamos a jugar con Preciso en mira Pantalla Ya saben que en suave FPS altos Y nos vamos Ok Entonces este Bueno Falta que se descarguen todos los aspectos Pero Va a tardar un poquito Así es que nos vamos a ir Yo creo que la primera partida A jugar así Déjenme nada más Mi mascota Esa si que me la den Ok Ya estamos con Kevin Recuerden que estamos jugando sin aspectos Porque se están descargando apenas Vamos a probarla En modo clasificatoria Ya saben que a mi me gusta mucho Modo clasificatoria Ok Va a entrar en Checamos rápido En cuanto tiempo entra Entra en 27 Ahora si creo que me fijé bien 27 Y vamos a checar aquí Uy la sensibilidad Está muy lenta Bueno es que yo Yo que juego en iPad Está súper lenta Y ayer Creo que ahí hicimos La prueba de rendimiento Del iPhone 7 Entonces Vamos a ver si se la guía Aquí en el lobby Pues parece que no se la guía Pues no No se la guía nada No se la guía Que si está lento Bueno pues si Sería cuestión de que te acostumbres Pero si Ahorita puede jugar bien Ahora vamos a ver Si me acostumo A la sensibilidad Y todo Si se me la guía en partida Recuerden que estamos En dual clasificatoria Y el brillo El brillo lo tengo Más o menos ahí Lo podría subir así Pero no se si se quema La pantalla Entonces Mejor Lo bajo ahí Háganme de ahí Podemos jugar Perfecto Y ustedes Pueden ver mejor Otra cosa Este Si tú apachoras La pantalla Si Si como que cambia Los toques O sea si tú Miren Se apachora Ya los toques Miren Si tú lo apachoras Muy recio O sea si jala Como si estuvieras tocando Miren Miren Como se cambia Ese para allá Pero ese Bueno pues es normal No vas a venir A estar apachorrando La pantalla Pero como yo si tengo La maña De estarle apachorrando Me di cuenta Pero si tú No tienes la maña De apachorrar No pasa nada Pero la pantalla Si es de mala calidad Vamos a ver Que tal nos va Ahí como que me quiso Dar un pequeñísimo No si Me dio el lagueo Que tal Uy mira el 4 Bueno ya Viene gente Espérenme Déjame arreglar Los controles Control Custom Custom Está muy Para que esté Ahí está Aquí que hay Gente Se me está Lagueando Amigos Se me está Lagueando Un poquito O sea como Trabillas No 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 Así Es que si lo siento Medio feo El celular Pero quiero ser Totalmente objetivo Sé que este celular Este Puede ser un gama De entradas O sea puede ser más Como para redes sociales Y todo Pero pues si ya lo tienes Si ya te lo compraste Bueno pues vamos a ver Si funciona bien Para jugar Todo es cuestión De que nos acostumbremos Sensibilidad Y todo Ya voy a tratar De no jugar En iPad O iPhone Para que no No me acostume Tanto a la sensibilidad Porque está muy fregona La sensibilidad Hoy que bien Ya se está dando No agarré Absolutamente nada En la casa Ah si no Ah si tengo En el granero también Ok Y ahora que hacemos ¿Dónde? ¿Le disparaste? Ah si no ¿Lo tomaste? Está que Uy chala Está pero malo Para el preciso ¿Sabes qué? No voy a usar preciso Voy a usar defecto Le voy a cambiar El defecto Porque la verdad Está muy mal Para el preciso Así más rápido Mira Para que hay gente Según yo Se fueron Para atrás Hijo Lo siento Pero malo Para jugar Oye El otro Se fueron Para atrás ¿Viste? Si ¿Si los viste? No No Ok Ahí está Pero Yo creo Que les voy A dejar Todo Todo Para que ustedes Vean Que Como está El rendimiento Lo siento Muy torpe Muy torpe La sensibilidad Me va a costar Trabajo Bien O sea Si se puede jugar Solamente Que tú Te acostumbres A estos Desfases No sé Si alcancen A ver Que yo Giro Para un lado Y le cuesta Trabajo Girarlo Luego O sea Como que Hace El Barrido Hace Como un Barrido Para cambiar Este Para que La mira Reaccione No sé Para dónde Voy a tratar De no cortar Nada del Vídeo Amigos Aunque no Haya Mucha Competencia Mucha Batalla Pero Que estén Que estén Conscientes Cómo se Juega Por ejemplo Ok Es que De repente Le apachurro A ver El botón Está mal Control Custom No Este No Este Va a ir Como por ahí No sé ¿No? Mira De repente De repente Como que Este Como que Le apachurro Algo Por ejemplo Ahí la mira La quiere apachurrar Y ahí ves No agarra Bueno Vamos a comparar Vamos a ver Que tenemos No tenemos Nada Voy a cambiar Por esta Como no Voy a ser Preciso ¿Ves gente? Vamos para allá Abajo Mira Y si veo Aquí por la pantalla Bueno No sé Si está Muy lejos Ahí Lo pongo Este Si Está Como Muy lejos Pues no Se laggea Amigos No se traba Esto De que Le encuentren Como que La maña Como que Le encuentren La maña Y también Pueden subir El DPI Yo no se lo subí Nada ¿Dónde que? La desamarina Ah ya lo vi No dispara Ven Ven lo que les digo No dispara A ver No sé Si no le No le tenía El botón O que A ver Uy Me bajó Todo ¿Dónde está? A ver Si le puedo dar Preciso Es que como estoy ¿En cuál De todas? ¿Eh? ¿En la puerta? Ay No Aquí juego Como un botcito Amigos No No veo nada Aquí juego Como un botcito ¿Cuál puerta Dices? La de la No está en la Amarilla Sí Ah chingada No No veo nada Kevin A ver Es que si me supiera Justo ahí Ah ya No es malísimo Amos Precisa esta cosa Uy ya llegó Perdón Es que Déjame Uy ¿Te mataron? No me he llegado ¿También no tenías vida? No Hombre Se juega Muy feo Ahí disculpen Amigos Se juega Muy feo Pero bueno Vamos a seguir Probando No sé Si subirle El DPI ¿En cuánto Era lo máximo Que aguantaba El DPI? Como 700 ¿No? A ver Amigos Déjame subir El DPI A ver Si mejora Tantito Lo voy a hacer Aquí Para que estés Viendo el procedimiento Vamos a ir A Configuración Nos bajamos Hasta donde dice Sistema Acerca del teléfono Nos bajamos Donde dice Número de compilación Lo tocamos Cinco veces Ya el desarrollador Nos vamos Uno para atrás Nos vamos A opciones De desarrollador Es que siento Muy mala La sensibilidad Por eso Voy a subir El DPI A ver Nos vamos A ir Lo vamos A dejar En 800 A ver Que tal Buscamos Dibujo Aquí está El ancho El ancho Menor Está en 360 ¿Se acuerdan Que está en 360? Lo vamos A subir A 800 A ver Que tal Ok Déjenme ver Si carga Sistema Hoy parece Que sistema No carga No carga Sistema Entonces Lo ponemos En 750 ¿No? 750 Aceptar Déjenme ver Si carga Sistema No carga Sistema Lo ponemos En 700 700 Aceptar Vamos a ver Si carga Sistema Ahí si Cargó Sistema Perfecto Entonces Lo ponemos En 700 Y vamos A abrir Ah no Se juega No era Vamos a abrir Free Fire Lo seguimos Jugando en suave Todo en suave Pero ahora Nos vamos A ir En escuadra A ver Que tal Se juega En escuadra La verdad Super lento No es que Uno se vea Bot Debemos De entender Si nosotros Venimos De celulares Como Iphone Debemos De entender Por qué Muchos Jugadores Que juegan Con celulares De gama baja Este Bueno Pues es que No hay de otra Hay veces Nuestros papás Nos regalan Cosas A sus Posibilidades O Este Bueno Pues es lo que hay Hay veces Yo si no me Dedicara a esto Pues yo creo Que también Sería muy difícil Comprarme Estarme comprando Cosas Pero Estas las posibilidades Y la mayoría Jugamos De hecho Yo empecé Jugando en celulares Así como este Donde pues Este Diciendo Oye eres muy Botcito Pues si amigo Pero es Este No es mi culpa Es el celular Miren Ahí mejoró Muchísimo La sensibilidad Con el DPI Creo que ahí Ya se puede jugar Mejor Uy si Se puede jugar Mucho mejor Ven Creo que ahora Si voy a poder Poder Ahí lo voy A bajar Un poquito El volumen Ok Ahí está Creo que Ahora si Se puede jugar Mejor Bueno y como Les digo Este Bueno pues Esa es lo que Nos alcance Para lo que Tenemos Y nos Tenemos que Aguantar Sabemos que Hay este Que hay compañeros Que O amigos O conocidos Que se compran Celulares Iphone 13 Iphone 13 Pro Max Y bueno pues Sus papás Tienen la posibilidad Y no todos Tenemos esa misma Posibilidad Así es que Pues si tú quieres Que en un futuro Comparte tus cosas Pues échale ganas A la vida Échale ganas A las cosas Tocaron Tocaron Ay ¿Por qué me solté? ¿A dónde vamos? Vamos a Capitón Bueno Yo no sé Cómo me meto A hablar De estos temas Acerqué un poquito Más la pantalla De hecho Yo estoy criticando También sin tener Dinero O sea Yo tampoco Tengo el Iphone 13 Ni tampoco Tengo el Ipad Pro Tengo este Para lo que me va alcanzando Y también pues Tengo que mantener Familia Y bueno pues Tenemos la mala costumbre De comer Tres veces al día Este Y pues bueno Así es Ya soy padre De familia Y me toca Mantener Bueno Como vemos Se puede jugar Mucho mejor Aquí ya es cuestión De que te acostumbres Recuerda que Es subir la sensibilidad Ok Que se traba Si se traba A ver Si se traba Poquillo Por ejemplo Ahí No me das el cambio Uy se fue el ping ¿Se les fue el ping? Mira No No Ah caray Se me fue el ping Completamente Completamente Se me fue el ping ¿Qué pasó? No ¿Ustedes tienen ping? Sí ¿Sí? Ah chinga ¿Qué pasó? Los activo Lo vuelvo a activar Bueno amigos No contaba Como que se me fuera A ir el wifi Ya se subió A los cientos Ah si ¿También se les fue? ¿Ya se les bajó? Ya Ay A ver La red ¿Qué rollo? ¿No será Porque le subí El dpi? Puede ser amigos Que se haya ¿Qué? Quizá Que se entró ¿Se fue? Se te fue Ah si A ver Déjame reiniciar Déjame reiniciar Porque también puede ser Que el haberle subido El dpi Este Miren Ni siquiera me agarra No me agarra A ver Lo voy a desactivar Y lo voy a activar Amigos También puede ser Que por haberle subido El dpi Este Se haya fregado O sea pues Se buggee El wifi O sea que el wifi No sirva Déjame volverme a conectar Inclusive En donde debe de ir Conectando Si miren Si me desconecto Si me desconecto A ver Vámonos Si lo vuelve a hacer Si significa que es por el dpi Bueno todo esto es parte De la prueba de rendimiento Si tu le subes el dpi Si no le subes el dpi Si te funciona No te funciona ¿Dónde tenemos el wifi? Aquí En la sala Ya se tardó Ya se tardó Es que si el wifi Lo tengo bajo También puede ser Que esté muy alejado Yo del wifi Amigos A ver Ahí ya inició Quien sabe como inició Solo porque Yo no toqué la pantalla Estamos reconectando Bueno Este puede ser Que yo esté un poquito Alejado del wifi También puede ser Que yo esté un poquito Alejado Pero pues No me había desconectado Hace rato Vieron que jugué Y estoy en la misma posición Así es que Puede ser que el dpi Desactive O le cueste trabajo Agarrar el wifi Y como vemos Seguimos vivos A ver Se ve que no va a haber Mucha batalla Y les voy dando Mis conclusiones Bueno pues ahí vieron Ustedes en vivo Este Cuanto tiempo tarda En reiniciar Si tu por algo Te botas el sistema Miren Lo bueno es que No me ha botado No me ha botado Ok Seguimos vivos Uy Que buena onda Ay Agarraron mi MP5 Cácaros Ok Pues miren Si se puede Este Si se puede jugar No se la guía Ah miren Aquí está el MP5 Ya se me volvió a ir Júramelo Eh Andala ya Como que me venga Fallando El wifi Uy Nada es que Si se me va A ver Déjame ver Si lo volteo De posición A ver si con eso Se mejora Nada Uy Ahora si se me fue Completamente Creo que si le afecta Como se dice Creo que si le afecta Este Subirle el DPI Estamos jugando Con 300 de ping Bueno Aquí están Un poquito Las conclusiones No se la guía Miren Con el DPI Puedes jugar Mucho mejor La verdad Me sorprende Que si Si podemos jugar Bien Nada más Es que te acostumbres A la sensibilidad De hecho Le subí el DPI Y a duras penas Le llega un poquito Lo que es a un iPhone Más o menos A un iPhone Quisiera encontrarme Alguien para poderle Disparar Y que ustedes Vean Que tal se puede Pero no se si Miren Es que no se Por que De ahí debería De estarme Ah miren Ya se bajó 64 No si puede ser Que me este fallando El wifi Puede ser Que me este fallando El wifi Miren Ahí se acomodo Un poquito A ver vamos Bien Detrás de mi De hecho A ver vamos A checar la mira Perfecto Vamos bien Vamos bien Dale Le están disparando Donde A ver déjame Dispararme No No le atiendo Al botón Que es bot O que Y por que No me va Mira es que No No apachura Ni siquiera Parece Boto Ha de pensar ¿Está el botón? Mira no la tiene Al pinche botón A ver Que no Deja mi mezcuna Está jugando Conmigo Ha de pensar Que soy este Nomato Espérame Déjame acomodar El control Está jugando Conmigo Amigo Lo voy a poner aquí Porque no Eh ya entró Ok creo que ahí ya le atinó Creo que ahí ya le atinó A ver Nada más Ni siquiera me quiso matar Ni siquiera me quiso matar ¿Dónde está? Ah Ah está aquí ya Uy Mira O no me atinan ellos O que Oye parece que si le pegué No 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 Es que soy malo Para jugar en este Dale Kevin Dale Tú puedes Kevin Chingatelo No 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 Es que Este No sé si no se tocaba Tengo que tener muy grande Los botones Este No le atinaban Ni siquiera el botón Amigos Disculpen Miren Aparte el pin Ya se me volvió a subir No Se me volvió a subir El pin Que pedo con el pin Bueno amigos Pues Les voy a dejar la prueba de rendimiento En un próximo video Esta es la prueba de rendimiento 1 Para que vean todas las fallas Que tuve en el celular Pero Este En un próximo video Te traigo una prueba de rendimiento Con el wifi Más cerca Este Ya un poquito Haber usado el celular Para este Para irme aflojando los dedos A jugar con este Tipo de celular Y este tipo de sensibilidad Para no verme tampoco Ok Si tú quieres un segundo video Déjamelo en la cajita De comentarios Y si dices Este Pues eres un bot Entonces Yo sabré que si quieres otro video Si dices Este Que Que soy un crack Sabré que quieres otro video Cualquiera de las cosas que digas Bueno amigos Eso sería todo Con el video de hoy Recuerda Yo soy Phil Nos vemos para la próxima Bye